Fin de semana vamos a dar inicio a los megacordones para que justamente tratar de cubrir mayor espacio y de las zonas con mayor tasa de incidencia, especialmente de dos distritos, el 6 y el 1, pero está planificado desarrollar también en otros distritos conforme se presenten incrementos de casos. ¿Las brigadas, qué cantidad de gente va a participar? Aproximadamente 250 brigadas de nuestros equipos médicos van a hacer este barril epidemiológico casa por casa.